Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecerles el que nos estén acompañando en esta segunda webinar que estamos organizando desde el Ministerio de Educación. La verdad es que entendemos que estamos viviendo momentos difíciles, que muchos de ustedes están pasando por procesos probablemente angustiosos o estresantes, y por lo tanto que nos acompañen en una oportunidad como esta, es siempre un gran regalo para nosotros. Hoy día nos convoca el tema de la convivencia escolar durante esta pandemia. ¿Se acabó la convivencia escolar porque los colegios cerraron? ¿Esto significa que ya no tenemos desafíos de la convivencia escolar? ¿Que nuestros niños no están conviviendo? ¿Nuestras comunidades educativas dejaron de relacionarse? Todo eso y mucho más vamos a conversar hoy día con nuestro invitado. Pero antes de eso, quisiera compartir con ustedes algunas cifras que me parecen interesantes. El año 2017, un 45% de niños de octavo básico, un 42% de niños de cuarto básico, y un 39% de niños de segundo medio, declararon haber sufrido algún tipo de discriminación. El mismo año 2017, el Instituto Nacional de la Juventud realizó un estudio en donde el 84% de los estudiantes declararon haber sido víctimas o haber presenciado situaciones de bullying en sus escuelas, en sus establecimientos educacionales. Según datos de la Agencia de la Calidad, 4 de cada 10 estudiantes se han sentido discriminados en algún momento, ya sea por su aspecto físico, nacionalidad, características, etc. El año 2019, esta cifra es más actual, a la Superintendencia de Educación llegaron 1.960 denuncias totales, de las cuales 685, o sea el 35%, fueron por maltrato a estudiantes. Una cifra estremecedora es la que les voy a dar a continuación. El año 2016, también según cifras de la Superintendencia, fueron 184 denuncias de maltrato a estudiantes. El 2018, 403. Y el 2019, 685, como les mencioné hace un momento. Esto quiere decir que entre el año 2016 y el año 2019, el aumento de denuncias por maltrato a estudiantes fue de un 372%. Estas cifras son alarmantes, sin lugar a dudas. Pero más allá de la alarma o del impacto que nos puedan causar estos números, que sí evidencian una situación compleja y problemática, la convivencia escolar es un desafío sine qua non de las comunidades educativas, que va más allá de las cifras. Es decir, parte de los desafíos que constituyen a la escuela tienen que ver con la convivencia escolar. Es por eso que el año 2019, entendiendo que la convivencia escolar había sufrido una serie de cambios, comenzamos ya hace un par de años atrás a hablar del ciberbullying, por ejemplo, o ciberacoso. Es por esta razón que el año pasado hicimos una actualización de la Política Nacional de Convivencia Escolar, en donde establecimos ciertos elementos claves que probablemente todos los que nos acompañan han escuchado, pero que yo solo quiero sintetizar en un par de minutos a modo de recordatorio. La convivencia escolar se nos presenta, primero, como un horizonte ético de la escuela. Es decir, es nuestro marco referencial. La convivencia escolar tiene que ver con los modos de relacionarnos, con cómo son las relaciones en la escuela. Y por lo tanto, es un modo de ser constitutivo de la misma escuela. La convivencia escolar tiene un carácter profundamente formativo. Es decir, se aprende y por lo tanto tenemos que enseñarla. Y una de las cosas claves que hemos tratado de incorporar abierta y explícitamente desde el año anterior, desde el año pasado, es justamente eso. Que debemos intencionar la enseñanza de cuatro modos de convivir que se propusieron en la política actualizada del año 2019. El primero de ellos es el respeto y el buen trato entre todos los miembros de la comunidad escolar. Solo como paréntesis para recordarles, la convivencia escolar no es exclusiva de la sala de clases, no es exclusiva de la relación entre los estudiantes. La convivencia escolar abarca las relaciones que hay entre todos los miembros de la comunidad educativa. Los profesores, los asistentes de la educación, equipos directivos, estudiantes, familias, por supuesto, y la comunidad completa. El segundo modo de convivir es el de la participación. Creemos que es fundamental trabajar de manera participativa con todos los miembros de la comunidad escolar, lo cual no significa que todas las decisiones tengan que pasar o tengan que ser votadas por los miembros de la comunidad escolar, sino más bien hacerlos partícipes y en ese sentido levantar y tener siempre presente desde las comunidades educativas cuáles son las necesidades de cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Luego la inclusión, entendiendo la inclusión como un concepto mucho más integral, la inclusión no solo tiene que ver, sin duda que sí, pero no solo tiene que ver con las necesidades educativas especiales de algunos de nuestros estudiantes, no solo tiene que ver con la inmigración, es mucho más que eso, y eso también se educa en el colegio. Y por último, la resolución de lógica de los conflictos, que creemos que es el modo en que tenemos los seres humanos de poder entendernos, comprendiendo que el conflicto es parte esencial de nuestro modo de ser, y que por lo tanto proponer una política nacional de convivencia escolar que busque o que pretenda eliminar el conflicto sería un absurdo en sí mismo. Lo que nosotros tenemos que lograr, lo que nosotros queremos, es justamente entregarle herramienta a nuestros estudiantes y a todos los miembros de la comunidad escolar para que podamos resolver nuestros conflictos de la manera más propositiva y correcta. Para generar entonces comunidades de cuidado, para generar entonces comunidades escolares que de verdad promuevan modos de relacionarse positivos. Este contexto de pandemia nos abre, creemos nosotros, una enorme posibilidad de poder sumar a las familias en este desafío de la convivencia escolar, que a veces ha quedado un poco recluido a la misma escuela, al propio encargado de convivencia escolar. Este contexto nos abre una tremenda oportunidad para poder sumar a los hogares, a las familias, a trabajar durante este periodo de encierro, estos cuatro modos de convivir, que efectivamente podemos trabajarlos en el día a día con nuestros hijos en nuestra familia. Para profundizar un poco en esto, quiero dejar con ustedes, a estas alturas, a un amigo. Diego Melero es profesor de Historia y magíster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica, trabaja actualmente en la Universidad Finisterra, y él nos ha acompañado muy de cerca, desde el año pasado, en la actualización de esta política, por lo tanto, es un gran profesional de amigo que nos va a ayudar a profundizar mucho más en algunas de las ideas que yo les he dado en los últimos minutos. Te quiero agradecer mucho, Diego, la posibilidad de que estemos todos hoy día contigo, y te dejo la palabra, la pantalla, es todo tuyo esto ahora. Les quiero decir, eso sí, antes de dar la palabra a Diego, que Diego va a hacer una presentación de alrededor de una hora, y luego, los últimos 15 o 20 minutos los vamos a dejar para responder sus preguntas. Entonces los invitamos a que en el YouTube vayan escribiendo sus preguntas y comentarios, y nosotros los vamos a hacer llegar a Diego al final de esta presentación, para que él las pueda responder. Para nosotros es fundamental la participación que ustedes puedan tener hoy día en este seminario. Gracias, Diego. Hola, buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar hoy día con ustedes, poder acompañarlos en este encuentro virtual, en el que vamos a compartir algunas reflexiones, algunas ideas respecto a este tema tan importante, como muy bien lo decía Teresita, respecto a la convivencia escolar. Quiero agradecer la invitación, quiero agradecer al Ministerio de Educación, a la Coordinación de Formación Integral y de Convivencia, y a la División de Educación General, por invitarme a esta oportunidad, y quiero agradecerle especialmente a todos ustedes que están ahí, al otro lado, distribuidos en los distintos lugares de nuestro país, dándose un tiempo para poder estar presentes en esta actividad. Como pocas veces, estamos todos en lo mismo, no es una experiencia tan habitual esa, pero hoy día estamos todos en lo mismo, no solamente acá en Chile, sino que prácticamente en todo el planeta. Este tema de la pandemia es una experiencia que es compartida y que no nos deja indiferentes. Así es que imagino que estamos todos en una sintonía emocional similar, de cierta ansiedad, algo de frustración, harto cansancio, expectativas también por lo que va a pasar, esperanza y ánimo también por estas novedades y cambios que estamos tratando de implementar en el funcionamiento educativo. Así es que espero que lo que vamos a conversar hoy les aporte elementos para la reflexión de las comunidades educativas de ustedes, equipos directivos, asistentes de la educación, equipos de convivencia, docentes, equipos territoriales y gente de otras instituciones que pueda estar hoy día aquí presente en esta actividad. Para guiar y acompañar la presentación, la exposición voy a compartir la pantalla con la presentación que nos va a permitir ir haciendo como la guía conceptual y, como dijo Teresita, cualquier duda, inquietud o interrogante la pueden ir poniendo en el chat para conversarla al final. El tema es la convivencia escolar, la política nacional, la convivencia escolar en el contexto de la pandemia. Es un tema grande y, por lo tanto, yo no pretendo abordarlo de manera exhaustiva. Mi propósito fundamental es aportarles algunos elementos para que ustedes reflexionen y continúen con esta reflexión en sus equipos, en sus comunidades. Y eso lo aterrizo en un objetivo, el objetivo que quiero que compartamos es que elaboremos juntos una visión sobre qué es la convivencia escolar y sobre su gestión en este contexto. Es que sea una visión compartida. Entonces, para eso vamos a hacer una revisión de algunos conceptos, de algunas ideas y de algunas propuestas de acción, pero con este gran propósito de que construyamos juntos la visión sobre convivencia, porque convivencia es un tema muy amplio, muy grande, que tiene muchas aristas, por lo tanto, se puede ver desde distintos puntos de vista. Pero para una convivencia democrática, colaborativa, respetuosa, que es el propósito de la política nacional, no solamente de la última versión, sino que de todas las políticas que se han ido implementando a través de los años, la base de eso es una visión mínimamente compartida por todos quienes formamos parte de la comunidad escolar, de la comunidad educativa y del sistema educativo. Y esta presentación apunta justamente a eso. Y para poder abordar este objetivo, yo les quiero proponer, como plan de trabajo, un itinerario de tres preguntas. En primer lugar, que reflexionemos qué es lo que significa hacer gestión de la convivencia en el contexto actual, por qué es importante hacer esta gestión de la convivencia, y cómo podemos gestionar la convivencia en el contexto actual. Vamos a ir desde una pregunta más general y más, si ustedes quieren, más conceptual. Y vamos a aterrizar finalmente en algunas ideas más concretas y más aplicadas. El contexto es un contexto complejo, ¿no es cierto? Pero me parece que es una excelente oportunidad para hablar de convivencia. Se ha hablado harto de educación en estas semanas, en estos meses que llevamos ya. Ha sido un tema que ha estado presente en la conversación y en la discusión en la familia, en las instituciones educativas, a nivel político, a nivel social, en la opinión pública. Se ha hablado harto de educación, pero yo no sé si se ha hablado tanto de convivencia y me parece que es un tema que vale la pena que profundicemos y que lo conversemos. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Qué significa hacer gestión de la convivencia? Yo diría que en los últimos 20 años, desde que empezó a formularse todo el tema de la convivencia escolar, ha sido un lento itinitario en el cual el tema de la convivencia, la presencia de personas dedicadas a la convivencia escolar dentro de las comunidades educativas, la preocupación que le han dado al tema de la convivencia en las instituciones que forman parte del sistema de aseguramiento de la calidad, fue en aumento. Se fue posicionando como un concepto, como un tema, como un asunto de la gestión. Aparecieron equipos de convivencia, el encargado primero, luego los equipos, en fin, fue como cobrando relevancia el asunto. Relevancia y protagonismo. Y de pronto, en marzo esto se interrumpe, se acaba la convivencia presencial, dejamos de estar juntos en la escuela, y mi sensación es que de alguna manera como que los equipos de convivencia y el tema de la convivencia quedó un poquito a la deriva. Porque el foco se puso en cómo responder desde el punto de vista académico, el seguimiento del proceso curricular, de la enseñanza, el aprendizaje, el material, las guías, por ahí se fueron las preocupaciones. Entonces, bueno, surgen estas preguntas que Teresita las planteaba al principio. ¿Hay que seguir gestionando la convivencia? ¿Sigue habiendo convivencia? ¿Qué significa la gestión de la convivencia en este momento en que la convivencia presencial se ha interrumpido? Entonces, para responder a esta pregunta, creo que es interesante volver a los conceptos básicos y responder primero a esto. ¿Qué es lo que es la convivencia escolar? Este es un concepto que tiene muchas aristas, muchas formas de ser respondido. Yo me voy a basar en la política nacional, que es el documento que nos convoca a todos como miembros y actores del sistema, ¿no es cierto? El sistema educacional. Y la política nacional dice que la convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad. Esto no es un tema solamente de los estudiantes, como partió en el comienzo cuando se empezó a hablar de convivencia escolar, se pensaba que era un tema relacionado fundamentalmente con los estudiantes, los estudiantes y los profesores, relacionado quizá con la disciplina, en fin. Es un concepto más grande, tiene que ver con todas las relaciones, y no solamente las relaciones que se producen entre los individuos, sino que también aquellas dinámicas de relación que se producen entre los equipos, entre los grupos, entre las organizaciones que forman parte de la comunidad, las formales y las informales, todas. Y son, bueno, todas las relaciones, las buenas, las malas, las bonitas, las feas, las formales, las informales, las oficiales, las no oficiales, las que son coherentes con los modos de convivir, las que no son coherentes con los modos de convivir. Todas ellas forman este gran entramado y esta gran dinámica de la convivencia. Entonces, visto así, la pregunta que queremos responder es qué significa hacer gestión de la convivencia, entonces nos preguntamos, bueno, ¿sigue habiendo convivencia? Y es cierto que sí, sigue habiendo convivencia, porque la comunidad sigue relacionándose, sigue habiendo interacción entre sus integrantes, sigue habiendo vínculos, sigue habiendo problemas de convivencia, sigue habiendo conflictos, pero es indudable que ha habido un cambio muy importante y muy drástico, muy abrupto en el formato, en la modalidad, ya que muchas de estas relaciones están ocurriendo en este momento, a distancia, y de manera virtual. Entonces, se trata indudablemente de un nuevo contexto que trae nuevos desafíos, pero en el cual la convivencia sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. Ahora, para entender cómo está ocurriendo, es interesante recordar estas características que muchos de ustedes, me imagino que participaron el año pasado en las jornadas de socialización que organizó la coordinación de formación integral y los equipos territoriales en todas las regiones. Ustedes vieron estas características y creo que son interesantes traerlas nuevamente aquí, ponerlas sobre la mesa, porque nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Y la política nos explica que la convivencia escolar es, en primer lugar, cotidiana. Y es cotidiana, bueno, porque está ocurriendo todo el tiempo. En la medida que hay relaciones, hay convivencia. Y ocurre en todas las instancias y espacios de la vida escolar. Entonces, al preguntarnos qué significa hacer gestión, tenemos que mirar que esto ha tenido un cambio significativo. Pero que sigue habiendo convivencia y que sigue habiendo relaciones. Lo que pasa es que las instancias y los espacios cambiaron. Y lo que era más evidente antes es que era la relación presencial en la sala de clases, en los patios, en el recreo, en las oficinas, en las salas de profesores, en las reuniones, en los consejos, en fin. Eso se ha transformado y está ocurriendo ahora en esta situación a distancia. Pero sigue ocurriendo todo el tiempo. Entonces, ahí tenemos un desafío que lo que antes pasaba a vista nuestra, ahora no está pasando ante nuestros ojos, sino que está pasando en estos nuevos formatos. Y, en segundo lugar, bueno, que la convivencia escolar es dinámica. me parece que eso no necesita demasiada explicación dado lo que está pasando, ¿no es cierto? O sea, lo que teníamos la primera semana de marzo es completamente distinto a lo que tenemos hoy y lo que vamos a tener en el momento del regreso es completamente distinto a lo que había antes. Es dinámica, cambia, cambia a través del tiempo y es altamente influenciable. Entonces, de nuevo, para pensar en la gestión que hay que hacer, qué importante es considerar que estamos viviendo en un momento histórico, cultural, social, en que hay influencias muy poderosas sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre las familias de los estudiantes, sobre nuestra manera de relacionarnos, y que eso va a seguir así a través del tiempo. La convivencia siempre ha sido influenciable, pero en este minuto es como muy evidente que está siendo influenciada por estas circunstancias y que es dinámica. Y la tercera característica que es interesante destacar es que es un fenómeno complejo. Bueno, esto también, me imagino que los encargados de convivencia dirán sí, es compleja, es muy compleja. Lo interesante es entender por qué es compleja y es compleja porque tiene en primer lugar un componente que es humano y social, los seres humanos somos seres complejos. En segundo lugar porque es una construcción que es cultural y que es colectiva. La convivencia no la construye el encargado de convivencia, no la construye el equipo de convivencia, no la construyen solamente los profesores, no la construye solamente el directivo. La construimos entre todos, estudiantes, asistentes, familias, profesores, directivos, y evidentemente los equipos de convivencia también. Es una construcción que es colectiva. Y cada uno trae ya un modo de convivir aprendido a la escuela. O sea, no participamos de la convivencia en cero. Y eso que también que es un dato súper interesante y relevante, bueno, ahora se nos está haciendo evidente por este cambio de formato. Entonces, ante esta necesidad de participar, por ejemplo, a través del mundo tecnológico o virtual, nos encontramos con gente que dice, no, eso no es lo mío, yo no voy a participar de esa manera, esto es mucho para mí. O gente que se siente súper preparada y que participa desde sus experiencias previas. Entonces, todos llegamos a la convivencia con un aprendizaje previo, y son aprendizajes muy significativos en general, por lo tanto, cuesta modificarlos. Entonces, la convivencia decimos que es cotidiana, que es dinámica y que es compleja. Tiene muchos ámbitos, muchos actores, muchos niveles, muchas dimensiones, muchos factores que influyen sobre ella. Y eso es lo que hace que sea esta enorme dinámica que va ocurriendo en la experiencia educativa y en el día a día. Y hay una cuarta característica que me parece que también es muy interesante que la tengamos presente y a la vista al momento de poder pensar qué significa hacer gestión de la convivencia y se refiere a esto del carácter formativo. El carácter formativo recoge una reflexión y una declaración que se hizo en la versión 2015-2018 de la política en que se habló del enfoque formativo y recoge esa declaración y la profundiza un poco más. Entonces, ¿qué significa que la convivencia tiene un carácter formativo? Significa fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, que la convivencia, como es un fenómeno cultural, se aprende y se enseña. ¿Y cómo se aprende y se enseña? Se aprende principalmente participando de la convivencia y se enseña conviviendo con las personas. Esto es lo que se llamó el enfoque formativo y esto tiene la consecuencia evidentemente que nos pone a la escuela en una responsabilidad de que aquellos modos de convivir que nosotros queremos intencionar o trabajar específicamente, no podemos solamente exigírselos a las personas, sino que tenemos que verificar si ya lo saben, si ya es un modo de convivir aprendido y si no lo saben, tenemos que ver la forma de enseñarlo. ¿Cómo se enseña? Conviviendo. Esa es una dimensión del carácter formativo. Pero hay una segunda dimensión que también es muy interesante y muy importante de considerar. y es que los seres humanos nos desarrollamos y aprendemos fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente a través de las relaciones en las cuales participamos. O sea, las relaciones en las cuales nosotros participamos, la manera en que me tratan, la manera en la que yo trato y la manera en la que veo que se tratan los demás, esa participación en esa dinámica de la convivencia es de alta influencia en el desarrollo y en la formación de las personas. No solamente en el ámbito valórico o socioemocional, sino que también en el ámbito cognitivo. Entonces, la convivencia se aprende y se enseña conviviendo y los seres humanos nos desarrollamos a través de la participación en la convivencia. Y lo importante de eso es que nos desarrollamos y aprendemos al convivir queramos o no queramos, ¿sí? Esté intencionado o no esté intencionado. De las buenas formas de convivencia y de las formas de convivencia que no son tan positivas. Estamos aprendiendo todo el tiempo por el solo hecho de participar. Ahora, si esa participación es consciente y es intencionada, eso potencia los aprendizajes. Entonces, ahí hay una responsabilidad para la gestión que la vamos a comentar en un momento más. Ahora, demos un paso más, ¿sí? ¿Por qué hay que hacer gestión de la convivencia? Lo que ocurre en el fondo es que siempre hay convivencia, ¿no es cierto? Siempre hay relaciones que están ocurriendo en la comunidad educativa. ¿Qué están ocurriendo ahora? Cambió el formato, pero siguen ocurriendo. Pero lo que no está garantizado o lo que no está asegurado es qué tipo de relaciones son las que se van a producir en la comunidad. ¿Por qué no está asegurado o no está garantizado si va a ser una buena convivencia o si va a ser una mala convivencia? Porque el ser humano tiene a su disposición un amplio, amplísimo repertorio de posibilidades para poner en práctica el momento de convivir. Y este repertorio va desde los modos de convivir más altruistas, más solidarios y más generosos y más respetuosos que podemos desarrollar e implementar como personas hasta la violencia y la discriminación más extrema. Con todos los matices que puede haber entre medio y con todas las cosas que a ustedes se les ocurran o que hayan visto como formas de relación entre los seres humanos. Ese repertorio está a nuestra disposición. Y lo utilizamos, lo hemos utilizado a lo largo de la historia y es parte de nuestra programación biológica y es también parte de lo que hemos creado e implementado como culturas, como sociedades, como tradiciones. Entonces, ¿qué es la gestión de la convivencia? Ya que siempre hay relaciones pero no está garantizado el tipo de relaciones que se van a producir. Bueno, la gestión de la convivencia también, como les decía, se puede definir de distintas maneras. Esta es la definición que nos ofrece la política. Es una definición simple, sencilla. Es el trabajo intencionado sobre el conjunto de las interacciones y las relaciones que se producen en la comunidad educativa. Como en todo proceso de gestión, tiene que ver con diseñar, con implementar y con evaluar, pero lo que hace lo distintivo de la gestión de la convivencia es que su foco de trabajo, su foco de acción son las relaciones que se producen en la comunidad. Y este trabajo de diseño, de implementación y de evaluación se hace fundamentalmente con dos propósitos que tienen que ver con lo que hemos venido conversando hasta acá. El primer propósito es promover aquellos modos de convivir que se espera que sean predominantes y que la comunidad logre en su convivencia cotidiana los modos de convivir que nombraba Teresita, los valores o principios que declaramos en nuestros proyectos educativos, el respeto, la solidaridad, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace la gestión de la convivencia? Promueve que esas formas de relación o que esos modos de convivir se logren en la comunidad educativa. Y un segundo propósito tiene que ver con actuar de manera preventiva y abordar de manera formativa aquellas situaciones de la convivencia que se pueden llamar como problemas de la convivencia. Siguiendo la lógica de lo que hemos conversado hasta aquí, ¿cuáles serían los problemas de la convivencia? Serían aquellos modos de convivir que utilizamos los seres humanos y que son contrarios a aquellos que queremos lograr y que la comunidad ha establecido como modos valiosos e importantes para su convivencia cotidiana. Por ejemplo, queremos promover relaciones respetuosas, entonces la gestión de la convivencia diseña políticas, acciones, actividades, materiales, líneas de trabajo para promover relaciones respetuosas. Y en el propósito B actuamos de manera formativa o preventiva cuando ocurren situaciones que son, por ejemplo, faltas de respeto. Para decirlo de manera simple como ejemplo de cómo funciona. de cómo funciona esto. Entonces, la tarea permanente de la gestión de la convivencia con convivencia presencial, con convivencia virtual y a distancia, con convivencia de todos los actores presentes, con convivencia solamente de algunos actores, la tarea permanente es tener a la vista estos dos puntos de referencia. Como un colega dijo alguna vez en algún curso que me tocó participar, esto es como la geografía de la convivencia. Entonces, ¿qué es hacer gestión de la convivencia? La tarea permanente es movilizarnos desde aquella convivencia escolar que tenemos hoy día, con sus luces y con sus sombras, hacia aquellos modos de convivir que se han establecido como el objetivo, el propósito compartido o el ideal al cual la comunidad aspira. Y como estamos hablando del contexto educacional, esto hay que pensarlo en procesos que tienen que ver con la enseñanza de los modos de convivir, con el aprendizaje de los modos de convivir y con la gestión que se requiere para producir este movimiento. Y ojo, quiero resaltar aquí un punto y es que esto había que hacerlo antes de la crisis de la pandemia, hay que hacerlo ahora y vamos a tener que seguir haciéndolo una vez que las comunidades vuelvan a la relación presencial. Es decir, la gestión de la convivencia no es algo que tenemos que retomar cuando regresemos presencialmente a la escuela porque la convivencia sigue ocurriendo y porque no sabemos cuándo vamos a regresar a la escuela tampoco. Entonces, es un tema que tenemos que abordar hoy día. Ahora, ¿cuál es esa convivencia que queremos lograr y alcanzar? Teresita lo anunció al principio y yo creo que esto es una de las cosas interesantes que vale la pena resaltar y destacar de esta versión de la política nacional que, como muy bien dijo en la introducción, es una actualización, no es una nueva política sino que actualiza y recoge lo que se ha ido construyendo, trabajando y conociendo de todas las versiones anteriores en la cual hay una línea de continuidad súper interesante y que no es tan habitual en nuestras políticas educativas. En convivencia escolar sí ha habido una continuidad desde hace 20 años con todas las versiones que se han ido elaborando y construyendo. Pero uno de los sellos distintivos de esta última versión es que por primera vez propone formalmente a todas las comunidades educativas que intencionemos el trabajo sobre cuatro modos de convivir básicos, ¿sí? Básicos. Que tiene que ver con el trato respetuoso, la convivencia inclusiva, la participación democrática y la colaboración y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Yo los animo a quienes no lo han hecho le den una mirada a la política nacional y lean sobre estos cuatro modos de convivir que están ahí explicados de manera muy breve y simple y muy concisa en tres o cuatro párrafos, no es más que eso. Evidentemente no está dicho todo lo que se puede decir sobre respeto, sobre inclusión o sobre democracia y colaboración o sobre resolución de conflictos. Es solamente un piso mínimo, justamente en esta línea como de lo que yo les compartí al principio como objetivo de construir y elaborar visiones compartidas en el sistema y en las comunidades sobre este tema. Entonces, échale una mirada, yo no los voy a desarrollar en profundidad porque eso escapa a nuestras posibilidades de tiempo, pero en el fondo es interesante entender tres ideas respecto a esto. Estos no son objetivos de gestión, sino que son objetivos de aprendizaje o desarrollos socioemocionales, socio-efectivos que queremos producir e intencionar en los distintos miembros de la comunidad. La gestión es para que alcancemos estos aprendizajes. Entonces, no es algo que vamos a ir a exigir, no es algo que vamos a poner solamente como un objetivo de la gestión, sino que vamos a trabajarlo como aprendizaje, tal como trabajamos los otros objetivos de aprendizaje que tienen las comunidades y los cursos y los profesores. En segundo lugar, es que estos cuatro modos de convivir no están separados, sino que son complementarios. De hecho, no es casualidad que el número uno sea el trato respetuoso, porque una convivencia inclusiva se basa en una relación respetuosa y la participación democrática y la colaboración se basa en que nos incluimos a todos y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos es la forma en la que se resuelven conflictos cuando hay una convivencia respetuosa, inclusiva, democrática y colaborativa. Entonces, son complementarios. Están relacionados y de hecho, cuando uno los lee se da cuenta que las palabras aparecen en uno y en el otro, las mismas palabras de los otros modos de convivir. El tercer punto que yo creo que también es interesante es que al momento de redactarlos también se hace un esfuerzo para tratar de no agregar más cosas a un sistema educativo que ya está sobrecargado de contenidos, de ideas, de programas, de lineamientos, de orientaciones. Entonces, lo que hacen es intentar recoger lo que se ha dicho en el marco legal y en otras políticas educacionales sobre estos temas. Entonces, ustedes van a encontrar ecos de la ley de inclusión, ecos de la ley general, ecos de la ley de formación ciudadana, ecos de los estándares indicativos de desempeño, relación con cosas que han dicho desde la superintendencia, desde la agencia de calidad, para ofrecer este lenguaje que sea común y compartido para todos. Y finalmente, son una orientación concreta para los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión. ¿Qué significa que sean una orientación concreta? ¿De qué manera son los modos de convivir una orientación concreta? Tiene que ver con eso que aparece ahí en el encabezado, este tema del horizonte ético, que creo que también es valioso e interesante hacer un pequeño cáncer respecto a eso. ¿Qué significa que la política nos proponga o se constituya como un horizonte ético? Significa, no tema, no es un asunto demasiado complejo desde el punto de vista conceptual, significa lo siguiente, significa que este contenido, estos modos de convivir, constituyen por un lado un horizonte hacia donde queremos ir, queremos que nuestra convivencia, movernos desde la convivencia que tenemos actualmente hacia un modo de convivir que esté caracterizado por esto y en el que predominen estas formas de relación y en segundo lugar nos aporta un contenido que sirve para que cada uno de nosotros y los equipos y los grupos los cursos los estudiantes las familias en fin todos los actores de la comunidad hagamos un ejercicio de discernimiento que le demos una mirada evaluativa a nuestra propia manera de participar de funcionar y de convivir con los demás desde esta perspectiva que tiene que ver con una ética del cuidado mutuo con una ética de la responsabilidad con una convivencia democrática con una relación que está basada en la justicia y que se orienta al bien común entonces es hacia donde nos queremos mover y al mismo tiempo es un contenido para que vayamos mirando si la forma en la que estamos funcionando y conviviendo actualmente es coherente o no es coherente con estos modos de convivir ahora si ustedes suman estos cuatro modos formulados de manera simple básica pero contundente estamos hablando de una propuesta cultural que su propósito es producir una transformación en la dinámica a través de la cual funcionamos nos relacionamos y participamos de la vida escolar no solamente los equipos de convivencia sino que todos los actores de la comunidad estamos llamados a hacer esa transformación y esta transformación es una transformación para bien en el sentido de enriquecer la calidad de nuestras relaciones de nuestras interacciones y de nuestros vínculos no significa que vamos a ser todos amigos significa que nos vamos a tratar todos con respeto no significa que vamos a ser íntimos no significa que vamos a incluir a todas las personas de manera empática y respetuosa y así con cada uno de los modos de convivir es una perspectiva cultural que enriquece las posibilidades de convivencia y de aprendizaje de cada una de las instituciones a las cuales ustedes pertenecen no solamente de la escuela esto también es una pregunta interesante para los equipos territoriales para la gente que trabaja en la agencia la superintendencia y que interactúa con las escuelas para ellos también es una invitación a pensarlo como un horizonte ético nuestra manera de hacer supervisión nuestra manera de hacer acompañamiento nuestra manera de evaluar y retroalimentar es respetuosa es democrática es colaborativa es inclusiva es dialogada es pacífica se entiende la lógica y para quienes estamos en la escuela la manera en la que nos relacionamos con esas instituciones y con esos actores que vienen a apoyarnos o a supervisarnos nuestra manera de acogerlos es respetuosa es inclusiva etcétera así funciona esta idea del horizonte entonces para cerrar esta primera pregunta ¿qué significa hacer gestión de la convivencia? digamos que hay un cambio radical en el formato y en el escenario y además que fue abrupto no estábamos preparados nos sorprendió nos pilló de improviso hay un cambio radical sigue habiendo convivencia está ocurriendo en este nuevo formato y la gestión entonces es el trabajo intencionado sobre esa convivencia que tenemos hoy día con esta idea de movernos desde la convivencia desde la calidad de relaciones que tenemos hoy hacia una convivencia que está orientada y basada en estos modos de convivencia el formato es nuevo indudablemente pero no es completamente nuevo el tema de las redes sociales el tema del mundo virtual ya estaba en la conversación y en la discusión de muchas comunidades ya sea por problemas como el ciberacoso o por las posibilidades que nos ofrecen ¿no es cierto? para trabajos en línea para cosas de ese estilo que había comunidades que ya lo estaban explorando de manera parcelada ahora es lo que tenemos entonces ya hay experiencias al respecto y la mayoría de los seres humanos hoy día son usuarios de este mundo también entonces es un cambio en el formato pero no es un formato completamente eso respecto a lo primero vamos a la segunda pregunta ¿por qué es importante gestionar la convivencia en el contexto actual? aterricemos ahora después de esta clarificación como de los conceptos concentrémonos en el tema del contexto actual la claridad conceptual es fundamental para que nuestra gestión sea más también más clara y sea más eficiente entonces aclarado eso vamos aquí al segundo punto ¿por qué es importante gestionar la convivencia en el contexto en el contexto yo no voy a ahondar en esto de que el contexto estamos en un contexto de alta complejidad incertidumbre y desafío porque evidentemente eso es algo que ya hemos experimentado lo estamos experimentando y es algo respecto a lo cual hay autores y personas que han dicho cosas muy claras muy lúcidas entonces no quiero ahondar en eso solamente decir que efectivamente estamos en un contexto de altísima complejidad de mucha incertidumbre y que nos propone enormes desafíos hace unos días me tocó escuchar a Cecilia Vance y ella una psicóloga chilena y ella decía algo interesante es que toda esta situación nos pone en evidencia nuestra condición de vulnerabilidad como seres humanos nos pone nos pone ante la realidad de que somos vulnerables y de que estamos expuestos a un montón de variables que ocurren a nuestro alrededor respecto a las cuales no tenemos el control y eso evidentemente produce impacto a nivel socioemocional a nivel anímico a nivel afectivo a nivel de la de la disposición frente al trabajo como nos proyectamos hacia el futuro entonces uno puede tener de repente la sensación de que pucha este contexto está dominando todas las posibilidades que tenemos al frente sin embargo es importante recordar que no está todo dicho y si bien es cierto que hay muchas variables que están fuera de nuestro control los seres humanos siempre tenemos un margen de libertad respecto al cual podemos tomar ciertas decisiones y en este caso nuestro margen de libertad tiene que ver con decidir cómo vamos a vivir esta situación y estas variables respecto a las cuales no tenemos control yo siempre puedo tomar la decisión sobre cómo la voy a vivir cómo la voy a enfrentar y luego cómo voy a convivir con los demás en esta situación ese es el margen uno de los márgenes de libertad en los cuales los seres humanos podemos tomar ciertas decisiones y bueno cuál es la importancia de la convivencia escolar en eso es que la gestión y la pedagogía de la convivencia justamente lo que hace es ofrecernos contenidos ideas y propuestas concretas de acción sobre cómo vivir y cómo convivir en este contexto y respecto a eso hay cuatro ideas que yo quisiera compartir con ustedes no son las únicas evidentemente uno puede rescatar muchos otros temas de parte de la del mundo de la convivencia escolar pero hay cuatro que me parece que son importantes de traer esta mañana aquí a la a la conversación y que nos pueden orientar sobre por qué es importante hacer gestión de la convivencia es importante hacer gestión de la convivencia porque una de las cosas a las que nos invita es que podemos vivir y convivir en este contexto como comunidades educativas fíjense ustedes que la ley general de educación que no es de ahora sino que es del año 2009 la ley general de educación hace una opción y dice en uno de sus primeros artículos que las instituciones educativas y sus actores están llamados a funcionar como una comunidad y el liceo o escuela o colegio no es sinónimo de comunidad no es la única forma de ser institución educativa hay ahí una opción cultural que se tomó y que a mí me parece que tiene muchas aristas muy interesantes entonces responder ante esta contingencia compleja desafiante etcétera como comunidades educativas es una opción cultural para enfrentar esta situación que no es la única es distinto enfrentarlo como individuos separados cada uno se las arregla como puede como un grupo como una sociedad o como una comunidad la comunidad es una forma particular y específica de responder ante esta situación y se caracteriza por tres sellos que me parece que son interesantes también de destacar en primer lugar es que la comunidad educativa responde y actúa y se mueve desde y hacia un proyecto común y propósitos compartidos proyecto común y propósitos compartidos el segundo sello es que los miembros de la comunidad por el hecho de ser parte de esa comunidad adhieren a ciertas normas responsabilidades y deberes que son las necesarias para alcanzar ese propósito compartido y para llevar a cabo este proyecto común y en tercer lugar que las relaciones que se producen entre los actores de la comunidad se dan en un marco de respeto mutuo de colaboración de inclusión de participación democrática y de resolución pacífica y dialogada de los conflictos entonces cuando la comunidad funciona de esa manera con propósitos compartidos con adhesión a las normas y a las obligaciones y con un marco de relaciones que tiene estas características lo que ocurre es que se transforma en un espacio de pertenencia de seguridad y de contención y en este contexto tan incierto entonces tenemos un punto de equilibrio las pequeñas comunidades son un espacio formativo con enorme potencial en este mundo globalizado y complejo en el que vivimos entonces responder como comunidades educativas es una forma cultural y tiene la posibilidad de transformarse en este espacio de seguridad de contención en el cual los seres humanos podemos encontrar resguardo equilibrio en el contexto en el que estamos la segunda idea que quisiera compartir con ustedes respecto a cómo la convivencia nos orienta a este vivir y convivir en la actualidad tiene que ver con que respondamos a través de relaciones de colaboración la complejidad de los desafíos que enfrentamos y la novedad que tienen nos pone también en evidencia de que no hay nadie nadie que sepa y que pueda hacer esto solo nadie tiene todas las respuestas nadie sabe exactamente cómo hay que hacerlo no hay respuestas preestablecidas y por lo tanto tenemos la necesidad de recurrir a toda la inteligencia colectiva que existe en nuestras instituciones como no hay una respuesta preestablecida tenemos que construirla y la colaboración es una manera justamente de poder recurrir a lo mejor que hay en cada comunidad y en sus integrantes no un equipo solo no el profesor solo no el estudiante solo sino que como una comunidad y colaborando unos con otros el sello distintivo de la colaboración es que trabajamos juntos para un propósito común que tiene que ver con lo que nombrábamos recién de la comunidad educativa otra idea que nos puede servir también como orientación tiene que ver con cómo respondemos cómo abordamos la situación cómo vivir y convivir a través de una convivencia democrática esto ha estado en discusión en la opinión pública porque mirando las experiencias de otros países de cómo han manejado todo esto de la pandemia hay intelectuales y gente que escribe columnas y libros que ha estado diciendo bueno cuál es el mejor sistema los sistemas autoritarios o los sistemas democráticos para manejar situaciones como esta y si seguimos la lógica que hemos venido conversando hasta acá la respuesta es evidente la opción es la convivencia la convivencia democrática y cuando hablamos de convivencia democrática no estamos hablando solamente de una teoría política sino que estamos hablando fundamentalmente de un modo específico de relación entre las personas que se sostiene en el respeto mutuo en la honestidad en la búsqueda del bien común en una relación justa etcétera entonces la cuestión central de la convivencia democrática no es si yo voto o no voto si me preguntan todo o no me preguntan todo son elementos valiosos de la participación democrática pero no es no es lo central el elemento central de este modo de convivir es como cada uno y todos juntos participamos activamente desde nuestros roles en la comunidad desde nuestros deberes para construir esta comunidad de cuidado mutuo orientada al bien común y donde se resguardan los derechos de todos a través del cumplimiento de las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene la mejor manera de resguardar nuestros derechos es que cada uno de nosotros cumpla con sus deberes y con sus responsabilidades ¿por qué? porque ¿quién es el que pasa a llevar mi derecho? es alguien que no está cumpliendo con su deber o con su responsabilidad dentro de la comunidad educativa yo tengo el derecho a vivir en paz tú tienes el deber de tratarme con respeto si tú no cumplas con tu deber pasas a llevar mi derecho de estar en paz entonces ¿cómo vivir y cómo convivir con vivencia democrática? Humberto Maturana y Jimena Dávila han estado hablando de esto bueno desde hace muchos años ¿no? pero especialmente desde octubre del año pasado con todo el tema de la crisis social que ha vivido nuestro país y especialmente ahora también desde marzo en adelante han estado diciendo ojo con vivencia democrática hay que escucharse tenemos que colaborar construir acuerdos y no lo dijo hace poco Humberto Maturana vamos rumbo a la extinción como especie si no nos escuchamos y colaboramos uno o dos entonces con vivencia democrática y el cuarto punto que yo creo que también es interesante tener a la vista es esto del bienestar y el desarrollo socioemocional que ha ido apareciendo y tomando mucha fuerza en la conversación y en la opinión pública y en la discusión educativa en estas últimas semanas ¿no es cierto? ¿qué tiene que ver bienestar y desarrollo socioemocional con lo que hemos hablado hasta aquí de convivencia? bueno es una relación directa porque las relaciones en las cuales yo participo el tipo de relaciones en las cuales yo participo es un factor de alta influencia en mi sensación de bienestar o de malestar y en el tipo de desarrollo socioemocional que voy logrando en la medida que crezco como persona recuerden lo que dijimos hace un rato del carácter formativo entonces hay una relación directa entre el tipo de convivencia en la cual yo participo y mi sensación o percepción de bienestar y el tipo de desarrollo que se va produciendo en mí entonces creo que tenemos que pensar aquí bueno ¿cuál es el tipo de desarrollo socioemocional que necesitamos para enfrentar situaciones como esta? ¿cuál es el tipo de desarrollo socioemocional que tenemos que potenciar para poder participar de una convivencia democrática de relaciones de colaboración para ser parte de una comunidad educativa? la participación democrática y colaborativa es tremendamente exigente para el ser humano es mucho más exigente por ejemplo que la violencia violencia es oye yo tengo estoy molesto estoy enojado las cosas no se hacen como yo quiero impongo la fuerza te pego te insulto te descalifico y así trato de imponerme la convivencia democrática requiere autorregulación requiere pensar muy bien lo que vas a decir requiere ponerte en el lugar del otro requiere mirar no solamente tus intereses sino que también los intereses de los demás y los intereses que tenemos todos juntos requiere cumplir acuerdos es muchísimo más exigente y esa exigencia no es solamente un aprendizaje cognitivo o un conocimiento declarativo no significa que seamos capaces de definir qué es lo que es convivencia democrática sino que tiene un correlato en el desarrollo socioemocional que tenemos como personas entonces respecto a esta segunda pregunta de por qué es importante gestionar la convivencia en el contexto actual bueno porque la gestión y la pedagogía de la convivencia nos ofrece respuestas sobre el cómo vivir y convivir en este contexto en estas relaciones a distancia en estas reuniones virtuales en este trabajo que requiere mucha más autonomía en este mundo donde los horarios de trabajo se están viendo como alterados donde hay mucha incertidumbre aquí tenemos cuatro pistas que les reitero no son las únicas ustedes pueden elaborar y construir otras más que sean complementarias a lo que yo les acabo de decir son simplemente ejemplos y que ustedes los pueden tomar o complementar con sus propias ideas vamos al último punto a la última pregunta bueno aterricemos después de esta conversación sobre los conceptos de esta conversación sobre la importancia conversemos sobre cómo podemos gestionar la convivencia en el contexto actual qué bajada podemos hacer respecto a estas situaciones y antes de dar un par de ideas y sugerencias al respecto me parece que es clave recordar cómo se hace gestión de la convivencia y eso bueno es una revisión muy breve que quiero hacer pero me parece que es interesante para conectarlo después con las propuestas de algunas ideas más concretas y acciones la literatura sobre gestión de la convivencia y sobre convivencia escolar dice que hay tres formas fundamentalmente de abordar y de gestionar este tema se puede aplicar también a la gestión educativa en general pero aquí lo vamos a hacer aplicado a la gestión de la convivencia en particular se puede hacer desde un modelo restringido desde un modelo relacional o desde un modelo cultural u holístico hay algunos autores que le cambian una palabra la ponen una al lado de la otra pero en general me parece que la síntesis que yo les voy a ofrecer recoge lo que se ha dicho sobre el tema aquí lo que nos referimos por el modelo restringido nos referimos a acciones o intervenciones específicas que hacemos frente a un tema y estas pueden ser de carácter reactivo tenemos un problema lo abordamos hay una situación de conflicto la abordo hay una situación de problema de convivencia lo abordo yo reacciono ante la situación hay otras intervenciones que pueden ser de carácter punitivo en las cuales yo lo que hago es aplicar una sanción por lo que está pasando y hay otros que tienen que ver con una reacción o una acción o intervención que es de carácter instruccional permíteme ponérselos en un ejemplo ante la situación de la pandemia los profesores de nuestra escuela están estresados y están se sienten tensionados y están con algunas afectaciones desde el punto de vista emocional entonces en el modelo restringido lo que hacemos es que ante esa situación pensamos una intervención específica en el caso reactivo lo que hacemos es que como equipo llamamos a una reunión juntamos a todas las personas y hablamos del tema les decimos oye vemos que están estresados que están preocupados les queremos decir que son importantes para nosotros en fin y tenemos una conversación sobre eso reaccionamos frente a la situación con una reunión específica donde abordamos el tema desde el modelo punitivo lo que haríamos sería que como los profesores están estresados y están teniendo problemas para cumplir con las cosas que tienen que cumplir lo que hacemos es aplicarles el reglamento y les mandamos una carta de amonestación para indicarles que lo que están haciendo es una falta a su cumplimiento como desde el punto de vista profesional entonces reaccionamos con una acción específica de carácter punitivo y desde el punto de vista instruccional lo que haríamos sería diseñar un taller socioemocional o un taller de autocuidado donde les vamos a enseñar y donde van a poder trabajar algunas herramientas que les van a permitir manejar mejor esta situación de estrés y de tensión en la cual se encuentran enfrente entonces el modelo restringido es una acción restringida y específica en el tiempo salvo el modelo punitivo que sí puede tener como una connotación un poco más negativa el modelo restringido no es ni bueno ni malo en sí mismo y la palabra restringido lo que nos quiere decir es que es una acción específica y que el efecto que tiene también es específico es acotado en el tiempo ustedes podrán pensar entonces mirando lo que hacen habitualmente la gestión de la convivencia y lo que están haciendo ahora cuáles de sus acciones calzan aquí caen en un modelo restringido después está el modelo que es relacional y aquí lo que hacemos es intervenir en las relaciones que se producen es más amplio que el anterior que tiene que ver solamente con una acción específica aquí trabajamos la relación entonces en el mismo ejemplo los profesores están estresados y que lo que hacemos es que llamamos a ese profesor conversamos con él le ofrecemos un espacio de contención modificamos nuestra manera de tratarlo y eso lo hacemos a través del tiempo con el objetivo de que él se sienta contenido apoyado por nosotros entonces lo que hacemos es modificar nuestra manera de relacionarnos con la persona cambiamos la dinámica de las reuniones en las reuniones incorporamos alguna actividad inicial donde preguntamos cómo estamos cambiamos la forma de trabajo hacemos que en vez de trabajar siempre en un mismo grupo hacemos grupos más pequeños para cambiar la relación modificamos la relación entonces es más amplio que el anterior y luego está el modelo cultural holístico que lo que hace es que interviene en la cultura o en el ambiente o sea lo que hacemos es modificar las condiciones en las cuales se producen las relaciones y donde ocurren las cosas entonces en este mismo ejemplo lo que hacemos en este caso es que revisamos los horarios en los cuales estamos trabajando establecemos que después de cierto horario no se pueden enviar correos electrónicos modificamos la forma de organizar el trabajo hacemos que las reuniones sean más distanciadas en el tiempo que sean más seguidas modificamos la forma de hacer el acompañamiento es una manera de intervenir en la estructura o en las condiciones en las cuales ocurren las acciones y los procesos y las relaciones ¿bien? ahora ¿qué es lo que propone la política nacional? la política nacional lo que propone es un modelo integrado que recoge las fortalezas y los mejores elementos de cada uno de estos modelos ¿hay que reaccionar ante algunas cosas? sí ¿hay que reaccionar con acciones específicas? sí indudable ¿hay que trabajar sobre las relaciones? ya lo dijimos ese es el foco de la gestión de la convivencia pero las relaciones se producen en un contexto que facilita o que dificulta esas relaciones entonces también miramos a la parte cultural institucional o a las condiciones en las cuales se producen como les digo no es ni bueno ni malo uno o el otro pero si pensamos lo que hablábamos al principio de que la convivencia es compleja es dinámica entonces si nuestras acciones están concentradas solamente en el modelo en el modelo restringido y estamos reaccionando a los problemas a lo que habitualmente le llamamos apagar los incendios bueno es una intervención que va a ser que va a tener un impacto limitado ese es todo el tema entonces ahora sí volvamos a la pregunta bueno cómo podemos trabajar la gestión de la convivencia yo les quiero proponer algunas bajadas al terreno de lo que están haciendo y de lo que está ocurriendo en sus instituciones no son las únicas bajadas aquí ustedes se llevan algunos elementos de la conversación que les van a permitir pensar en otras cosas de acuerdo a las necesidades y a las características que tienen en sus propias instituciones la primera sugerencia la primera sugerencia que yo les hago es llevar esta pregunta a las comunidades educativas a los equipos a los estudiantes a las familias qué tipo de relación qué tipo de convivencia qué tipo de conexión queremos tener entre nosotros en esta situación que está ocurriendo porque esto va para largo o sea el confinamiento las cuarentenas quizá van a ir bajando a través del tiempo pero esta dinámica que se ha producido y esta situación que trae el coronavirus no sabemos cuánto tiempo más va a permanecer con nosotros entonces es importante pensar esta es la pregunta que también se puede abordar de manera permanente no solamente ahora qué tipo de relación y conexión queremos tener entre nosotros en este contexto y no es para que lo definan ustedes cuál es el tipo de relación solamente para que ustedes digan mira la relación tiene que ser respetuosa tiene que ser democrática tiene que ser colaborativa tiene que ser solidaria la idea es construir visión compartida o sea cómo lo veo yo cómo lo ves tú cómo lo vemos nosotros y a partir de eso construir un acuerdo y decir sabes qué vamos a promover y vamos a intencionar este tipo de relaciones después de pensar eso es el siguiente paso que tiene que ver con esta pregunta es reconocer bueno si ese es el tipo de relación que queremos tener cuáles son nuestras responsabilidades y nuestros deberes cómo tenemos que participar cada uno de nosotros para que esa visión que hemos declarado se convierta en una realidad y no sea solamente una más de las declaraciones bonitas que tenemos hechas en el sistema educativo o en las instituciones y que no logramos llevarla a la práctica cómo la conectamos con la práctica si la relación que queremos tener es respetuosa ok qué deberes y qué responsabilidades tengo yo cómo tengo que participar yo de las reuniones cómo tengo que cumplir yo con las exigencias cómo tengo que organizar mis clases cuál es un modo de enseñanza respetuoso en este contexto cuál es un modo de acompañamiento a los estudiantes que sea respetuoso cuál es una forma en la que los directivos le pueden pedir las cosas a los profesores cuál es una manera respetuosa en la que la agencia la superintendencia y los equipos territoriales apoyan y acompañan a las escuelas en este tránsito entonces es la visión compartida y luego lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para que esa visión compartida se transforme en una realidad recuerden ustedes el principio que está detrás de esto la convivencia se aprende y se enseña conviviendo no es mandando un boletín informativo sobre el tema no es dándoles una charla sobre el tema sino que es modificando la manera en la que nos relacionamos y a partir de esas asumir las responsabilidades y las obligaciones bueno pensar qué es lo que necesitamos aprender para poder llevar a la práctica esto y que esos temas que necesitamos aprender sean parte del proceso de enseñanza que estamos implementando y del proceso de trabajo que estamos desarrollando en las comunidades y finalmente la manera más directa a través de la cual cada uno de ustedes puede influir para que estos estos modos de convivir que la comunidad acuerda se transformen en una realidad predominante es que cada uno de ustedes promueva y modele esos modos de convivir en sus relaciones en sus relaciones cotidianas se ha citado muchas veces una frase de Gandhi que dice que la paz no es no es el camino a la paz sino que la paz es el camino bueno lo que está detrás de esa frase que es muy bonita es un principio es este principio pedagógico o sea si tú quieres llegar a una convivencia pacífica lo que tienes que hacer es convivir de manera pacífica si lo que queremos tener es una convivencia respetuosa hay que convivir de manera respetuosa y si no tenemos hoy día una convivencia respetuosa esa convivencia no va a cambiar porque hablamos del respeto porque decimos lo importante que es el respeto sino que la manera más directa de cambiarla es con un modo de convivir respetuoso un modo de convivir se reemplaza con otro modo de convivir una segunda acción que les propongo que pueden meditar y llevar a sus comunidades tiene que ver con esta segunda pregunta es que reflexionemos juntos sobre cómo es el clima escolar que necesitamos para poder trabajar aprender y sentirnos bien en este contexto que estamos viviendo recuerden ustedes lo que es la palabra clima está directamente relacionado con convivencia convivencia son las relaciones y el clima de convivencia o el clima escolar es la percepción que tenemos las personas respecto a el ambiente o respecto a la convivencia o respecto al aprendizaje dependiendo del apellido que le pongamos al clima pero clima social o clima de convivencia son las percepciones que tenemos las personas respecto a la convivencia entonces la pregunta es cómo nos sentimos es cómo nos sentimos respecto a entonces cómo es el clima cómo necesitamos sentirnos las personas que formamos parte de esta comunidad para poder trabajar aprender y lograr los objetivos que nos hemos propuesto y aquí bueno tenemos una cantidad un equipo importante de psicólogas de intelectuales académicas profesoras y profesores de nuestro país que han trabajado este tema y la evidencia es muy contundente para nombrarse estas características que son fundamentales los seres humanos necesitamos sentirnos seguros sentirnos confiados sentirnos conectados emocionalmente sentirnos valorados sentir que pertenecemos sentirnos queridos son como requisitos básicos para que podamos involucrarnos trabajar aprender recuerdo me parece que era Isidora Mena la que decía en algún momento el cerebro de una persona que está en un estado de alarma o que se siente inseguro no está en condiciones de aprender los objetivos de aprendizaje que tenemos desde las asignaturas ahora si ustedes miran ese listado que aparece ahí bueno estas son las cosas que el contexto actual tiene completamente desafiadas las tiene completamente removidas nuestra confianza está removida estamos desconectados de las personas con las cuales funcionábamos habitualmente no nos sentimos seguros nuestra pertenencia está también desafiada porque no estamos yendo a nuestro lugar porque estamos confinados en fin entonces hay que tener presente que las condiciones emocionales afectivas en las cuales estamos los seres humanos en este minuto no son las ideales para poder trabajar de manera eficiente para poder aprender los objetivos que están declarados en el currículum y para sentirnos bien con lo que estamos haciendo hay un desafío importante en esto entonces tener una conversación sobre esto nos permite también conectarnos con las personas y saber cómo estamos qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer al respecto entonces ahí la sugerencia es que es muy importante monitorear qué es lo que está pasando con la comunidad preguntar indagar no a través de una encuesta y un test yo les sugiero que no hagan encuestas ni test sino que a través del contacto personal a través de la conversación en las reuniones estar atentos observar a las personas ver cómo están participando cómo están reaccionando cómo están cumpliendo con sus obligaciones o con sus deberes pero estar atentos desde este punto de vista ¿no es cierto? desde cómo están afectivas y emocionalmente porque el hecho más probable es que estamos todos afectados ¿sí? todos afectados ¿y cuál es la forma más directa que podemos intervenir en esto? recuerden lo que conversábamos al principio lo que más influye en mi sensación de bienestar es el tipo de relación en la cual yo participo entonces las relaciones que estamos promoviendo las relaciones que estamos teniendo con las personas hacen que las personas se sientan confiadas seguras conectadas emocionalmente y esto les pido por favor que lo aterricen a muy concreto piensen en sus reuniones piensen en sus clases piensen en la manera en la que están exigiéndole los profesores a las familias ¿qué efecto estamos produciendo? mi manera de mandar el material de promover las clases de hacer el acompañamiento a los estudiantes ¿qué es lo que logra? logra que la familia esté estresada que los papás peleen con los hijos que los hijos peleen con los papás que los papás terminen haciendo las tareas la manera en la que los directivos estamos trabajando con los profesores promueve que los profesores estén más tensos más estresados hay que mirarlo hay que mirarlo y también quienes están sintiéndose de esa manera también tienen una responsabilidad no somos solamente como receptores de lo que los demás nos hacen y no tenemos nada que decir al respecto no, también tenemos que hacernos cargo de nuestras propias emociones porque estamos en un contexto complejo en el cual hay cosas que no van a cambiar en el corto plazo entonces también hay un desafío para cómo cada uno elabora su proceso más interno pero una forma concreta que podemos hacerlo es que nuestras relaciones sean coherentes con lo que queremos producir con las personas ¿cómo podemos ver eso? pregunten vean qué es lo que están produciendo y si no están produciendo el efecto que ustedes quieren yo quiero que mis apoderados que mis estudiantes que mis asistentes de la educación se sientan tranquilos o mis profesores y no están tranquilos entonces tienen que modificar la manera en la que se están relacionando y puntualmente yo les sugiero que volvamos a ocupar una tecnología básica que está a nuestra disposición todo el tiempo y que tiene que ver con la conversación y cuando pensaba en esto recordaba Humberto Giannini que hablaba de la conversación como un modo de hospitalidad humano me parece que es una frase muy bonita ¿qué significa hospitalidad? es que a través de la conversación tú encuentras un lugar en mí o yo encuentro un lugar en ti y entonces esto que es difícil que es intenso en que estamos desconectados en que estamos estresados encontramos un punto de reposo en esta hospitalidad que nos damos unos a otros es una conversación cuyo objetivo no es dar instrucciones o hacer tareas sino que el objetivo es conectarnos para desde esa conexión abordar las tareas los deberes y las responsabilidades que tenemos que que tenemos que trabajar o sea no es obviar las responsabilidades sino que trabajarlas desde que nos conectamos y cómo nos conectamos a través de la conversación no es un informativo no es una cartilla que tienen que mandarles no son unas sugerencias para cómo abordar las situaciones de estrés sino que es una conversación en la cual juntos elaboramos ahora ¿cómo vamos a participar y a funcionar? si ustedes van vamos bajando como en el tema entonces como consecuencia de esta relación y de este clima nos preguntamos ok ¿cómo queremos que sea nuestra forma de participar y de funcionar? y aquí son dos ideas muy simples trabajemos colaborativamente ya hablé sobre eso así que no voy a ahondar más pero abordemos esto desde propósitos comunes y preguntémonos cómo cada uno aporta para que alcancemos esos propósitos el propósito de la escuela no es solamente el propósito de los profesores o de los directivos es el propósito de todos los actores de la comunidad los estudiantes también la familia los asistentes todos y cómo cada uno aporta en estas circunstancias es una reflexión que también hay que construirla entre todos ¿sí? y luego aterrizamos en esta pregunta que también ha estado ya dando vuelta hay que modificar normas necesitamos nuevos protocolos para las clases online tenemos que trabajar los horarios la respuesta a esto va a ser consecuencia de toda la conversación anterior si lo primero que hacemos es escribir un protocolo antes de cualquier cosa va a pasar lo que suele pasar con los protocolos que sirven para engrosar el reglamento interno pero que no son realmente herramientas que nos sirvan para regular la convivencia y llevarla hacia estos modos de convivir que queremos potenciar por último bueno lo socioemocional les quiero proponer que hagamos el ejercicio de aplicación de lo que conversamos sobre los modelos qué es lo que podemos hacer respecto a lo socioemocional desde un modelo restringido podemos pensar en un taller en una actividad en enviar un informativo en mandar sugerencias a las familias sobre el tema es una herramienta que es útil pero recuerden el efecto es restringido y recuerden además que cualquier cosa que ustedes manden a la casa va a ser un estímulo más de los millones de estímulos que recibimos a través de los teléfonos celulares y a través de las redes sociales y a través del mundo digital y de internet entonces no puede ser lo único que hagamos pero puede ser muy útil un taller de autocuidado un taller de mindfulness sirve pero sirve de manera restringida desde el punto de vista relacional ya lo hemos conversado revisar la coherencia entre el desarrollo que queremos producir entre el clima afectivo que queremos producir y el tipo de relación que estamos efectivamente teniendo y hacer un ajuste que nuestras formas de relación sean coherentes con eso y desde el punto de vista cultural y holístico significa que revisemos el modo en el cual estamos organizados y en el cual estamos funcionando y que nos preguntemos si esta manera de hacer las clases esta manera de planificar esta manera de enviar las tareas esta manera de tener reuniones efectivamente favorece el cuidado de la comunidad o no favorece el cuidado de la comunidad y si de verdad queremos producir una comunidad en que todos nos sintamos cuidados y podamos encontrar un punto de equilibrio en el bienestar socioemocional tenemos que revisar eso porque las condiciones influyen mucho en el tipo de relaciones y una buena acción en el ámbito restringido si es incoherente o muy distinta a lo que está pasando en el ámbito cultural o holístico a nivel institucional el impacto se diluye profundamente bueno nos propusimos abordar tres preguntas ¿qué significa hacer gestión de la convivencia? ¿por qué es importante hacer gestión de la convivencia en este contexto y cómo podemos gestionar la convivencia en el contexto actual? como les digo yo no pretendo agotar el tema en esto solamente me interesaba hacer la secuencia completa para que ustedes puedan llevarse este modo de pensar la gestión de la convivencia y lo apliquen a sus realidades en sus comunidades educativas para cerrar les quiero mostrar esta foto la foto es así no es que ustedes estén especialmente estresados y están viendo borroso en la pantalla hay un circulito azul y hay un punto luminoso hay un círculo dibujado azul y hay un punto luminoso al medio bueno me imagino que muchos han visto esta foto ese punto luminoso somos nosotros es el planeta tierra y esta foto está tomada por una sonda espacial y es la foto más lejana que existe de nuestro planeta se tomó en los años finales los 70 o los 80 por una sonda que ya salió del sistema solar mirando esta foto ¿le cabe a alguno de ustedes alguna duda de que estamos juntos enfrentando esta situación? o sea no hay ninguna duda estamos juntos en este planeta estamos en el mismo bote todos y el margen de nuestra libertad el margen de nuestro trabajo de lo que tenemos que intencionar tiene que ver fundamentalmente con cómo vamos a vivir este hecho de que estamos todos juntos y en ese sentido la crisis que estamos viviendo es una oportunidad pero lo que no está escrito es una oportunidad ¿para qué? y lo que la gestión y la pedagogía de la convivencia nos propone es que esto sea una oportunidad para reflexionar juntos y construir juntos también una convivencia desde la ética del cuidado mutuo desde un proyecto compartido desde el respeto desde la participación democrática que reflexionemos en el fondo sobre cómo construimos nuestras relaciones y cómo es el mundo que vamos construyendo a través de esas relaciones los educadores tenemos el poder para enriquecer o empobrecer la vida de los demás y ese empobrecimiento o ese enriquecimiento ocurre fundamentalmente a través de las relaciones que establecemos con las personas así que eso por mi parte para la presentación espero que haya sido útil para ustedes y creo que hay un espacio para preguntas ahora con Teresita sin duda Diego que ha sido yo creo muy útil para todos la verdad que agradecerte tu presentación agradecerte la oportunidad de tener una hora para profundizar en estas temáticas que son de gran interés para la escuela y para los profesores encargados de convivencia escolar y asistentes equipos directivos que estamos conectados somos más somos casi tres mil personas las que hemos escuchado tu presentación lo cual nos alegra muchísimo porque demuestra el interés y vamos a terminar con una con un espacio de preguntas hemos tenido que hacer un resumen una síntesis porque la verdad es que preguntas han habido muchísimas voy a partir momento momento voy a voy a abrir mi mi torpedo voy a partir con una pregunta la verdad que estas preguntas muchas de ellas se han repetido entonces estamos siendo como una especie de síntesis Sandra Silva nos pregunta lo siguiente ¿cómo una comunidad puede llegar a fortalecer en este contexto un modo de convivencia democrática? ¿cómo? hay muchas preguntas sobre el cómo Diego entendiendo que la dificultad está justamente en ello digamos hola Sandra gracias por tu pregunta gracias a todos los que tenían esta inquietud también recuerda que el principio que está detrás de la gestión y la pedagogía de la convivencia es que un modo de convivir se aprende conviviendo y que los modos de convivencia se reemplazan con modos de convivencia entonces esto puede parecer que es abstracto pero no es es lo menos abstracto que hay es muy concreto y muy específico si tú quieres promover la convivencia democrática en la comunidad lo que hay que hacer es tener espacios de relación democrática en los formatos que tienen actualmente hablo del tipo de reunión que tengas de la manera en la que se plantean los temas la forma en la que se recogen los intereses recuerda que la participación democrática tiene ciertas características ¿no? ¿no es cierto? que tienen que ver con que con que tenemos un proyecto en común con que ese proyecto en común se aborda desde los deberes y los derechos de las distintas personas que participamos e intentamos construir acuerdos que esos acuerdos después los ponemos en práctica y los respetamos entonces tiene que ver con que la manera en la que ustedes trabajan cumpla con esas condiciones y para eso lo que hay que hacer es mirar el tipo de reuniones el tipo de clases que están realizando la manera en la que están acompañando los estudiantes y verificar si esa forma en la que lo están haciendo cumple o no cumple con estos requisitos o con estos criterios que nos ofrece en este caso la política en su descripción de la participación democrática y colaborativa o sea ¿de qué manera ponen los objetivos de ustedes? ¿los decide una persona? ¿los deciden varias personas? ¿consultamos y construimos un acuerdo? ¿se recogen opiniones de los distintos actores? ¿eso va desde algo que es menos democrático a más democrático? no significa que tengamos que votar por las cosas la votación es un recurso pero el recurso más importante que se ocupó en la antigua Grecia era la construcción de consensos lo que se hacía en el ágora era dialogar y tratar de construir consensos entonces la pregunta es esa ¿cuáles son nuestros nuevos ágoras? y hoy día están acá porque están en estos formatos más digitales entonces tiene que ver con el tipo de conversación que ustedes tengan es una conversación democrática si cumple con estos requisitos hay respeto hay proyecto común asumimos los acuerdos los respetamos el tremendo tema ese tomamos acuerdos y después nos respetamos es difícil respetar los acuerdos entonces por ahí va yo creo que ese es un primer piso en el que pueden trabajar gracias Diego antes de ir con la siguiente pregunta les quiero comentar a todos los que están presentes aquí que la presentación de Diego va a estar en los próximos minutos disponible en la página de convivencia escolar así que ahí la van a poder encontrar y van a poder hacer uso de ella también comentarles que la misma presentación va a quedar disponible en YouTube y que de aquí a un par de días probablemente van a estar disponibles algunas cápsulas de esta presentación también en nuestra página de convivencia escolar esa ha sido una inquietud bastante repetida también así que asegurarles que así será y va a estar la presentación para que ustedes puedan disponer de ella Fernando Hidalgo pregunta ¿cómo orientamos en la escuela la construcción cultural de la convivencia? Hola Fernando también te agradezco tu pregunta de nuevo es la pregunta por el cómo ¿no es cierto? en primer lugar es importante tener claridad sobre cómo es la cultura que queremos intencionar ¿sí? la cultura tiene no son solamente relaciones ¿no es cierto? la cultura tiene símbolos tiene ritos tiene tradiciones tiene un lenguaje hay otros elementos pero las relaciones son uno de los componentes fundamentales que constituyen la cultura entonces lo primero es tener claro cuál es la cultura a la que aspiramos como comunidad escolar ¿qué características tiene? ¿qué sellos tiene? eso generalmente está declarado en los proyectos educativos la pregunta es ¿cómo construimos los proyectos educativos? si es realmente representación del sentir de la comunidad o si es más bien una tarea que hacen un grupo pequeño entonces eso es uno ¿hacia dónde queremos ir? el horizonte en segundo lugar es mirar la cultura que tenemos actualmente y en este caso mirar la convivencia puntualmente que tienen hoy día cómo se relacionan y ahí vas a tener una distancia de lo que quieres lograr y de dónde estás parado hoy día entonces las acciones que tú vas a tener que realizar dependen fundamentalmente de esa distancia porque puedes descubrir que en realidad en tu comunidad hoy día en la escuela o en el liceo ya hay una cultura fuerte y que los tiene contentos y conforme lo que tienes que hacer es responsable y quizá agregarle algún pequeño elemento quizá vas a descubrir que estás muy lejos entonces ahí vas a tener que intencionar muchas más cosas pero la manera más directa de producir un cambio en la cultura escolar es que al menos un grupo de personas modifiquen su manera de participar y de convivir con los demás entonces si lo que queremos es intencionar un sello por ejemplo solidario queremos que eso sea un rasgo de nuestra cultura bueno con un grupo de gente que estén disponibles y que tengan ganas de hacer eso piensen cómo podemos relacionarnos solidariamente con el resto de las personas de nuestra comunidad y ese es ya un primer paso para producir un movimiento en el resto la reflexión la toma de decisiones la construcción de acuerdos profundizar en los contenidos de esos modos de convivir buscar símbolos buscar tradiciones buscar ritos que sean coherentes con esa convivencia y con esa cultura son formas formas complementarias te fijas te lo doy en un ejemplo convivencia respetuosa queremos que sea un sello de nuestra cultura escolar resulta que nos damos cuenta que el trato entre nosotros no es cordial hay roces hay dificultades hay cahuines en fin entonces que lo que hacemos es intencionamos como un hito entonces durante nuestras reuniones vamos a intencionar una manera de saludarnos que es creativa interesante eso sería un modelo restringido hacemos una actividad en el inicio de la reunión pero es para poner el tema y luego a partir de eso nos transformamos eso ya no en un hecho aislado sino que en un rito o en una tradición nosotros empezamos nuestras reuniones conversando sobre cómo estamos y ya no es con una dinámica o con una actividad especial sino que es parte de la tradición entonces de un hecho aislado lo convertimos en un hecho que es tradición y por lo tanto es parte de la cultura tiene que ver con repetir con repetir ahora la cantidad de acciones va a depender fundamentalmente de lo que te decía yo las distancias qué tan lejos o qué tan cerca qué tan cerca estás y la manera más directa de transformar la cultura o de enriquecerla es transformar las relaciones que tienen ahora que la relación sea coherente con esos ideales a los cuales gracias Diego otra pregunta sobre cómo seguimos con el cómo Gabriela Muñoz pregunta cómo ayudar a los docentes en este tiempo de pandemia con las nuevas habilidades que deben adquirir para apoyar a sus estudiantes wow un gran tema porque hay habilidades cognitivas hay habilidades tecnológicas hay habilidades socioemocionales es un escenario grande Gabriela la respuesta de nuevo suma lo que decías Fernando tiene que ver con qué tan lejos está la persona hay gente que lo que necesita simplemente que les des un tutorial por internet de cómo se maneja Zoom o Meet y el tipo o ella solo va a poder bajar el tutorial y va a aprender a hacerlo ¿te fijas? ¿por qué? porque está muy cerca del objetivo que tú quieres que es manejar este nuevo escenario ahora si es una persona que no quiere que está cerrada frente al tema vas a tener que hacer un acompañamiento distinto la recomendación ahí es que pienses cuál es el modo de acompañamiento que requiere esa persona y que la relación que establezcas con ella sea coherente trabajen juntos no le mandes un tutorial porque no lo va a leer si lo lee no lo va a entender y si no quiere el tema ni siquiera se va a fijar en el correo que le mandaste entonces llámalo júntate con él o con ella a través de esta misma forma prueben juntos hagan un ejercicio muéstrales las posibilidades acompáñalos en la primera clase hagan juntos la primera clase en fin eso pensando si son habilidades tecnológicas ahora vale para cualquiera de las otras habilidades si es un tema socioemocional si la persona está con dificultades para manejar la ansiedad lo mismo conéctate con esa persona conversa cuéntale cómo lo haces tú que tú también sientes la ansiedad cómo la manejas ojalá que sea una forma saludable la que la estés manejando pero en fondo compartan recuerda tú que la relación es lo que más influye en el tipo de aprendizaje y tipo de desarrollo y eso recuerda si alguna vez leíste a Vygotsky que no se refiere solamente a los valores o a los desarrollos psicológicos también es a los conceptos cognitivos o a los aprendizajes o a los desarrollos cognitivos depende mucho de la forma en la que te relacionas pregúntate qué forma de acompañamiento requiere esa persona y ponlo en práctica de acuerdo a las características y a las necesidades que tiene la persona y que tienes tú Gracias Diego Cristian Miranda Cristian Miranda nos pregunta te pregunta ¿Hasta qué punto gestiona la convivencia escolar cuando el contexto escolar ha cambiado por el contexto familiar? Súper Súper Fíjate Cristian que esa es una pregunta que no tiene una respuesta estándar lo que hay que hacer es trazar una línea ¿Te fijas? hay escuelas que están súper metidas en la casa que hacen visitas bueno ahora no se pueden hacer visitas domiciliarias pero que en contexto normal hacen visitas domiciliarias y hay escuelas donde la familia está súper metida en la escuela y hay escuelas que tienen un límite súper claro entonces mi recomendación es que conversando con los docentes con los directivos con los asistentes con las familias tracen ese límite de un horario de ciertas actividades de cuánto van a exigir de cuánto van a aportar cada uno lo que hay que hacer es trazar un límite y hay que trazarlo ¿Te acuerdas? yo puse ahí como una de las cosas que ustedes podían hacer era conversar ¿cómo queremos que sea nuestra relación? bueno ahí tienes esa es una pregunta ¿cómo queremos que sea la relación con la familia? esa pregunta no la responden solamente ustedes en la escuela como profesores o como equipos de convivencia o equipos directivos hay que responderla con la familia hay que invitarlos ninguna de estas cosas es fácil ninguna es fácil porque no todas las familias están dispuestas porque las familias son heterogéneas recuerda la convivencia es compleja no hay respuestas simples pero el desafío es siempre el mismo es el cómo es el cómo haces el esfuerzo el cómo haces el trabajo cómo haces la conexión cómo los convocas y que ojalá lo que se construya sea visión visión compartida Diego hay una profesora que se llama Consuelo y que dice lo siguiente buenos días expusiste sobre el establecimiento de la conversación como tecnología básica ¿cómo podemos apuntar concretamente a generar buenas relaciones dentro de la virtualidad que nos ha deparado el contexto? la conversación hoy día está ocurriendo así en este formato no nos podemos juntar a tomarnos un café es de alto riesgo eso ya hay lugares donde está prohibido pero recuerda tú que la educación es fundamentalmente el encuentro entre las personas y la calidad de la educación depende de la calidad que tenga ese encuentro hoy día tenemos un desafío de cómo nos conectamos a través de la pantalla o a través del teléfono que es distinto al contacto presencial pero la clave es tener la intención de conectarme con el otro y el tipo de conversación que yo voy a plantearle a la persona recuerda que no es una conversación en la cual yo quiero conseguir un objetivo o abordar una tarea o organizarnos o dar una instrucción lo que quiero es conectarme contigo o que tú te conectes conmigo que nos conectemos todos nosotros no tienen por qué ser conversaciones individuales tú puedes tener una conversación personal con un grupo de gente lo distintivo es la calidad de la conexión que se produce y eso es el esfuerzo al que hay que ponerle estar atento a las reacciones mirarnos a la cara si estamos hablando a través de este formato es hablar con la pantalla con el video encendido no con el video apagado es distinto hablarle un nombre que aparece ahí que hablarle a una persona a la que le estoy viendo la cara en el fondo tenemos que ocupar esa tecnología social que hemos ocupado desde la antigüedad ocuparla en este nuevo formato que está mediado por pantalla y que es un desafío no hay una sola respuesta pero la clave es la voluntad y la intencionalidad de conectarnos de acoger lo que tú estás planteando de traerlo y darle un lugar en mí y que tú le des un lugar a lo que yo te estoy planteando en ti eso es ser hospitalario y entonces la conversación cumple este rol de hospitalidad Diego Carlos Ortegazi y Luis Andrés Marciel hacen la misma pregunta ¿nos podrías dar algunas ideas concretas para que se trabaje con vivencia escolar en las casas? Sí, claro que en la casa se pregunten qué tipo de relación queremos tener como familia en este contexto en que estamos todos encerrados cómo queremos que sea nuestra relación perfecto si queremos llevarnos bien si queremos tratarnos bien si queremos sentirnos bien aquí en la casa qué responsabilidades tiene cada uno qué deberes tiene cada uno para que esa convivencia sea real y no sea solamente una declaración perfecto y a partir de esa conversación de los deberes y las responsabilidades construyan las normas de la casa o las reglas de la familia cómo vamos a funcionar vamos a tener un horario vamos a tener distintas no sé tú vas a lavar tal día tú vas a hacer esto tú ayudas en la cocina vamos a tener un horario de estudio la clave es cómo tienen esa conversación y cómo se ponen de acuerdo te fijas porque hay muchas casas donde los papás hicieron eso y ellos lo pusieron hay muchas escuelas donde la escuela les mandó el horario y me dijo el horario en que tiene que funcionar es este ok la fórmula es que ojalá sea democrático y colaborativo recogiendo la participación de todos promoviendo el acuerdo y una vez que se hayan puesto de acuerdo el gran gran desafío es cumplir ese acuerdo y cuando el acuerdo no se cumple lo que hay que hacer es volver a sentarse conversar y preguntarnos por qué no estamos cumpliendo el acuerdo y qué necesitamos para cumplir el acuerdo es un modo de nuevo es un modo de relación que hay que trabajar 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 y ojo que esto no es una varita mágica no existen varitas mágicas en esto pero si tú construyes acuerdos con la participación de las personas eso suele suele generar más involucramiento más participación y más compromiso pero con nosotros con los seres humanos nada es al 100% nada es 100% seguro somos bueno es nuestro desafío permanente Diego vamos a hacer dos preguntas porque ya vamos a llegar a nuestro tiempo límite María Angélica Aravena pregunta una cosa bien puntual ¿es necesario modificar nuestro manual de convivencia escolar dada las circunstancias de pandemia que estamos viviendo? perdona ¿cómo se llamaba la persona? la persona se llamaba María Angélica Aravena perfecto hola María Angélica María Angélica la respuesta depende mucho de cómo es tu manual hoy día ahora yo creo que la prioridad en este minuto no es modificar los manuales yo creo que la prioridad es generar la conversación y generar la convivencia y mirar lo que está pasando construir acuerdos ver cómo abordamos las cosas aprender sacar experiencia de lo que estamos haciendo y en un tiempo que puede ser semanas puede ser mes o puede ser a final de año dependerá te reitero de cómo es tu manual mirar si necesitan hacer modificaciones si hay que agregar algún protocolo si hay que agregar alguna norma respecto a la participación en estas clases pero yo te diría que el foco hoy día es que miren qué es lo que está pasando con la convivencia y que aborden la convivencia en la convivencia misma ahora si tu manual tiene vacíos muy importantes respecto a y tú lo ves o sea ves que efectivamente lo que está pasando está acá y tu manual está por acá vas a tener que hacer los ajustes en eso recuerda que lo ideal es que los ajustes sean hechos con la participación de los actores recogiendo las distintas opiniones no una sola persona sola y que recoja efectivamente algo la respuesta a lo que ustedes necesitan la clave es que lo hagas de esa manera que sea participativo Diego Álvaro Enríquez de la escuela José Miguel Carrera de Caragüe pregunta ¿cómo mejorar la convivencia en este conflicto de muchos derechos y pocos deberes que se han dado en los últimos años? super gran pregunta eso es el es el gran desafío que enfrenta la convivencia democrática bienvenido que haya un lenguaje un discurso y una preocupación importante por los derechos esa es una gran 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 conquista de la civilización humana hasta antes de eso es cosa de mirar la historia para ver que nuestras relaciones estaban regidas por la ley de la selva por la barbarie por la ley del más fuerte entonces bienvenido a los derechos pero la convivencia democrática requiere del compromiso con los deberes y las responsabilidades porque recuerda algo que conversamos hace un rato en el fondo quien pasa a llevar mis derechos es alguien que no está cumpliendo con sus deberes y con sus responsabilidades entonces lo que yo te recomiendo ahí es que vuelvan a trabajar el propósito compartido y la meta común porque en el fondo los deberes las responsabilidades y las normas son las acciones son las actitudes que yo tengo que poner en práctica para que alcancemos esa meta común entonces enriqueciendo la meta haciendo que la meta sea realmente una visión compartida y que sea expresión de un anhelo de los distintos actores de la comunidad es una forma de comprometer a los actores en que cumplan con su parte del juego porque si no cumples bueno vamos a seguir en esta situación como de naufragio de la convivencia democrática que es algo muy fuerte y muy importante tener en consideración en el sistema educativo este no es un tema de la pandemia es un tema que viene desde hace hartos años hartos, hartos años como muy bien lo dices tú entonces la manera de equilibrarlo es poner el tema sobre la mesa y conversarlo o sea que tenemos que hacer cada uno de nosotros para que nuestra comunidad nuestra escuela nuestro curso nuestra familia nuestro equipo funcione fíjate perdón no me quiero alargar Teresita quiero dar una sola idea a mí me toca visitar muchas escuelas y liceos y cuando converso con los profesores hay dos cosas que los profesores nombran sí o sí como problemas que ellos tienen mira las cosas que nombran en nuestro grupo en nuestro equipo hay personas que no saludan trato respetuoso el trato respetuoso dice ojo hay que ser un trato cordial no podría decir oye pero es como es como obvio es un reclamo y una queja permanente de profesores de asistentes de la educación que dice aquí en la comunidad hay profesores y profesoras que no te saludan que tú pasas al lado y dices hola pasan de largo y lo segundo que te nombran tiene que ver con lo que tú dices tomamos acuerdos construimos acuerdos con la participación de todos y hay gente que sistemáticamente no cumple con los acuerdos hay que volver a conversarlo hay que volver a ponerlo sobre la mesa y finalmente recuerda también que la participación en la comunidad educativa supone la adhesión a las reglas y a las normas establecidas por lo tanto si tú sistemáticamente no cumples con tus deberes eso va a tener una consecuencia y es que temprano o tarde vas a dejar de ser parte de la comunidad educativa porque tu participación en ella supone que tú tienes que cumplir con esas reglas y esos deberes y esas obligaciones la forma de gatillar eso es que trabajes el propósito compartido te fijas que de verdad sea un propósito compartido gracias Diego de conversación de conversación que sea realmente un encuentro y que eso dure y que eso dure lo que tiene que durar yo creo que sería un error que entremos como con el acelerador a fondo que hay que retomar las clases y que tienen que retomarse las actividades de lo que habitualmente llamamos académico que es súper importante y es un propósito de la escuela pero hay que recordar que el logro de los objetivos de aprendizaje del mundo académico o del ámbito de la cultura y del conocimiento que están en nuestro currículum dependen de la calidad de la relación y de la interacción que se produce entre los profesores los estudiantes los directivos la familia miren los asistentes entonces yo creo que la mejor estrategia es darnos un tiempo un espacio para reencontrarnos para conversar para compartir lo que nos ha pasado para decir cómo llegamos para explicar por qué llegamos así y después juntos revisar lo que viene hacia adelante y decir a ver nos queda tanto tiempo no sabemos cuándo vamos a volver no sabemos si nos van a quedar 4, 5, 6, 7 meses del año escolar pero mirarlos juntos y ahí no estoy pensando solo en los profesores cuando el profesor llega a la sala de clase no puede llegar con todo cocinado tampoco te fijas porque los estudiantes son actores en esto también y no podemos pasarle la cuestión empaquetada así simplemente entonces hay que tener una conversación yo creo que esa es la mejor estrategia que sea una conversación y un encuentro es la misma clave de lo que conversábamos hace un rato piensa en qué sensaciones qué percepciones necesitas en las personas de tu comunidad para que podamos retomar el trabajo presencial y las clases y el aprendizaje y la enseñanza y entonces cuando tengas claras esas sensaciones y esas percepciones pregúntate cuál es la actividad o cuál es el modo cuál es la estrategia que me va a permitir que la gente se sienta así y eso te va a permitir resolverlo ahora va a depender mucho de cómo ha sido la relación ahora te fijas porque si la relación está muy tensa en este minuto y están los vínculos están quebrados en la comunidad chuta cuando lleguen ahí a lo presencial eso va a seguir si ahora han podido fortalecer el trabajo colaborativo si están mirando esto juntos si están fortaleciendo la relación con la familia si están trabajando para enganchar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje entonces lo que va a ser es un reencuentro de vernos nuevamente presencialmente y vamos a poder continuar con la dinámica que estamos ahora lo que se haga ahí va a depender mucho de la dinámica actual pero también va a depender mucho de lo que pase con la evolución de esta pandemia eso va a impactar en la disposición emocional en la que vamos a estar va a depender de cuánto dure este pico esta escalada de los efectos que tenga entonces entre más grande sea el efecto entre más largo sea esto más importante va a ser que ese espacio de encuentro de contención de conversación sea más poderoso para que produzca este reequilibrio en las fuerzas internas de las personas bien muchas gracias Diego yo quisiera solo agregar a propósito de la pregunta de Violeta y como Ministerio de Educación estamos desarrollando un material muy interesante justamente para orientar a las escuelas y vamos a enviar distintas recomendaciones para que las escuelas puedan elegir dependiendo de su realidad su contexto etcétera que como quisieran abordar este retorno este eventual retorno a clase entendemos como dice Diego que no se trata de que el primer día lunes a las 8 y cuarto de la mañana estén en la unidad 1 de matemática sabemos que hay que tomar todo lo que ha ocurrido sabemos que tenemos que producir tenemos que generar este encuentro que probablemente Diego va a ser sin abrazo pero sí con una conversación hospitalaria como dijiste hace un momento y con esa hospitalidad que debiera caracterizar a los espacios educativos y de verdad intentar que nuestros estudiantes y que nuestros profesores vuelvan el día de mañana a cada una de las escuelas y se sientan acogidos que se pueda volver a generar ese rico espacio de relaciones del cual hemos podido conversar en esta última hora y media agradecerte profundamente Diego tu participación habernos dedicado este tiempo agradecerle a los casi 3.000 espectadores que nos han acompañado contarles que vamos a continuar con este ciclo de charlas por este mismo canal se las vamos a ir enviando y anunciando con tiempo probablemente la próxima semana como el jueves 21 de mayo es feriado no vamos a tener este espacio el día viernes pero sí vamos a continuar más adelante con eso y eventualmente podría ser otro día que no fuera viernes pero les vamos a ir informando con tiempo sobre los momentos y quiénes son los profesionales y las temáticas que vamos a ir abordando por último decirles que la presentación de Diego ya está disponible en la página web de Convivencia Escolar así que quienes quieran acceder a ella lo pueden hacer ingresando a nuestra página les mando un abrazo cariñoso a todos Diego nuevamente mil gracias a cada uno de ustedes les deseamos lo mejor entendiendo que estamos pasando por un momento de grandes dificultades pero que como bien dijo Diego podemos transformar en una tremenda oportunidad en variados ámbitos de nuestra vida un abrazo y nos volveremos a encontrar muchas gracias muchas gracias gracias a todos que estén muy bien un gusto haber compartido con ustedes esta mañana gracias Diego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video